Hay muchas configuraciones sobre eso, empieza uno a pensar. Ustedes están pensando eso, que ya el grupo no me entiende. Entonces me entendió con Nacional, me entendió con Tolima, me entendió, incluyó con Santa Fe y me entendió con América, y con otros no me entiende. No, Jair, no le pase por la cabeza eso. Quiero decir que este es un grupo profesional, sano, comprometido, que estamos comprometidos con esto, que le buscamos y le damos la vuelta a todas las alternativas para ver qué es lo que pasa. Que conversamos con el grupo, conversamos con la gente, miramos alternativas de juego. Yo no sé, honradamente le digo, se me sale casi de la mano decir que podríamos decir la solución. La solución es seguir atacando, tener mejor concentración en los partidos, porque, como le dije dos palabras al equipo, esto no es de capacidad, esto es de concentración. Huila nos ataca dos veces y nos hace un gol. El mismo América, con todo respeto, nos atacó tres veces y nos hizo un gol de casi, casi nos hace el segundo al final. Entonces yo no creo que sea de eso. Siento que no es eso. De pronto, alguna capacidad que nos falta en algo, eso no hay que dudarlo, ¿no? Entiendo que hay jugadores jóvenes que a veces cuesta estas lesiones que hemos tenido, en el caso de Gustavo especialmente, algunas variantes tácticas que hemos hecho en el equipo para encontrar mayor, porque el problema del equipo no es otra respuesta que le daría. Entonces me entienden en defensa, pero no en ataque. Eso no cabe. Y ahí no cabe, no. Estamos mirando funcionalidad de juego, calma, sobre todo tranquilidad, porque estamos pasando a un concepto que yo lo llamo velocidad no es desesperación y tranquilidad no es lentitud. Estamos pasando de la velocidad a la desesperación, ¿sí? Porque la otra no la tenemos. Y eso nos cuesta. En eso estamos luchando. Hay imprecisiones por eso. Y lo otro, sí, tengo que decirlo abiertamente, como se lo he dicho al grupo, esto es de concentración. Esto es de atención. No es de capacidad. El gol que nos hace Huila no es de capacidad. Los goles que hizo Santa Fe no son de capacidad, son de atención. ¿Sí? De concentración en lo que estamos haciendo. Y en eso, sí, de alguna manera estamos fallando, tenemos que reconocerlo. Pero que el grupo esté comprometido y metido, todos, sí. No le quepa la menor duda. Le oí algo a Mera que tocaba ese tema. Comparto la expresión de Mera. Hay buena unión, hay honradez profesional. Porque si yo viera que hay tres, cuatro que no me quieren o que echan para atrás, ya me había ido. Yo hoy no vi, no, como le digo, me da pena decirlo, pero mi vida no es la plata, mi vida es ganar. ¿Está claro? Ahora, así se lo dije al presidente y las ratifico. Si no, ya me había ido. Si este grupo no trabajara bien, a mi gusto, como me pasó en algún país donde me pagaban millones y millones, me vine. Entonces, yo quiero que tengan esa confianza. Que hay un grupo honesto, sano, que mete, o que ha metido. Es que correr los 90 minutos como nosotros corremos, como hoy ustedes pueden probarlo por las aplicaciones. Lo que corre el equipo a través de las mediciones que tenemos es asombroso, la intensidad de juego que le metemos. Pero nos falta, nos falta esa definición, eso es todo. Profe, buenos días, Harold Caicedo de la Banda Deportiva RCN. Usted acaba de dar una, o se ha entregado una frase bastante interesante, que su vida no es la plata, su vida es ganar, y en su carrera se ha ganado mucho. Usted es un técnico exitoso, pero hoy el porcentaje de rendimiento es muy malo con el Deportivo Cali. ¿Usted no ha pensado, me acojo a lo que usted acaba de decir, su interés no es la plata, si no gana alguien, el equipo no gana, ¿usted no ha pensado en abandonar este barco? Vuelvo y lo repito, me comprometí conmigo mismo, con el grupo nos hemos comprometido, con la directiva nos hemos comprometido. Ahí sí, como dicen, no quiero dejar el barco a la deriva, siento que puedo hacer algo en estos próximos partidos, y miraremos ya en junio qué pasa, en mayo, no sé, qué sucede, ¿no? Porque así como ellos quieren ganar, yo también quiero ganar, ¿no? Me siento respaldado por la actitud que tienen los jugadores, que sea el mejor respaldo, por la disposición que tienen para todo, para el trabajo, para la táctica, para todo el mundo. Entonces yo creo que, no sé, no sé quién pueda tener la razón, o quién nos pueda dar el camino ideal. Buenos días, profesor Pinto, Juan Camilo Naranjo, de Zona Libre Humo. Profe, metiéndole un poco al partido de mañana contra Aguárez por Copa, teniendo en cuenta que inician de local, existirá alguna plantilla mixta, y cómo se encuentra Kevin Riasco y Gustavo Ramírez para los siguientes partidos. Sí, antes de eso, quiero pedirle a todos los periodistas, especialmente ayer, nosotros viajamos, llegamos a las once, y a las once y media empezamos entrenamiento, que duró como hasta las dos de la tarde, para regenerar, para entrenar con los que estaban aquí, para montar el equipo que puede estar mañana jugando, de alguna manera. Entonces, por eso no atendimos prensa, ni nada de esas cosas. Gustavo Ramírez va a jugar mañana. ¿Sí? Riazgos no, Riazgos sigue en departamento médico, ha hecho ya un poquito de fútbol, entrenamiento casi ciento por ciento, pero no va a estar en la nómina mañana. Y mañana va un equipo mixto, diría yo, con la tendencia del equipo A. O sea, que van más del equipo A, que el equipo, a pesar del rendimiento que esos muchachos han tenido, en esos cuatro partidos, que me ha gustado, ya han hecho un buen rendimiento, han cogido experiencia de eso. Algunos van, pero la gran mayoría es del equipo que yo llamo A. Profesor Jorge Luis Pinto, buenos días. Julián David Salamanca, para los campeones de Nueva York Estéreo. Profe, hemos visto mucho lo que hace el Deportivo Cali, se ve que juega, tiene la intensidad. Usted, de pronto, está buscando otras alternativas, en términos futbolísticos, como para darle más solución a este tema, digamos, por las bandas, sea por el centro, en la parte defensiva. Gracias. Indudablemente, ¿no? Este equipo, ataca bien por las bandas, nos falta es perfeccionar el centro, que el centro se concluya bien, como le he pedido a eso. Esos son gestos técnicos, de los que hoy llamo, que nos falta perfeccionar. ¿Sí? Estamos buscando creatividad, en todas las zonas. La posición que está haciendo Velasco, me ha gustado, me ha generado, así ha sentido él bien, y nosotros bien, con el fútbol que muestra. Indudablemente, que lleva dos partidos, y habrá que mejorar la posición, pero estamos, de alguna manera, contentos con el rendimiento. Y bueno, esperamos que Gustavo regrese, Ramírez, con todo el esplendor, y haga cosas importantes, especialmente de su tarea, que es hacer goles. ¿Qué tal, profesor? Buenos días, José Solarte, del Corrillo de Maho. Después de este partido de Copa, profesor, pues se viene la Semana Santa, y se viene un partido importante por Liga, ante la equidad, seguros. Hemos notado, pues, sus quejas, en cuanto a la pérdida de juego. Se viene, el equipo tal vez, que como visitante, pierde más juego. Siempre se encierra, pierde el juego. Lo hemos visto, lo vimos contra América, lo hemos visto en muchas oportunidades. ¿Cómo preparar ese partido ante un rival, que ya sabemos, más o menos, qué es lo que viene a plantear? Me habla de la equidad. De la equidad, sí. Mañana vamos a tener uno peor que la equidad. No sé... No, dentro de un buen trabajo, indudablemente, respetando a sus técnicos, Carlos y el profe García, que son señores muy serios, profesionales, amigos. Sí, duro. Déjame pensar que hoy, estoy metido en lo de mañana, y de pronto el jueves, en el sermón de las siete palabras, le puedo contar qué hago y hacer para el otro partido. Saludos a mi amado hermano, que tengo pena con todos los amigos que me llaman, pero entiendan, ¿no? Algunos me han reclamado que yo atiendo a los de Bogotá, entonces, ya, sí, hay momentos, yo tengo una premisa que la aprendí en mi casa, con mi padre, que era, le jalaba la política, y mi hermana, que ustedes conocen, que cuando un político no gana, credencial no tiene nada de qué hablar. Hablan los que tienen credenciales. Hoy no estamos ganando. No siento que tenga, que hablen los ganadores. Hoy todavía no soy ganador. Tenga la onda. Hola, profe, buenos días. Samuel Salcedo, de Taquito con Marino. Profe, yo le quería preguntar por los dos canteranos, Jean Paul Arce, John Felipe Angulo, cómo los ha visto, qué cualidades le han demostrado a usted, y cómo están trabajando, para que puedan estar en el primer equipo, jugando a futuro. Sí, un abrazo, un abrazo, Teo Marino, también. Me pregunta, seguido por Paul. Sí, Paul está haciendo un trabajo de adaptación física, porque el problema de Paul, ya se lo encontré, es condición física, como a él se lo he dicho. Sí, otra, que me da pena decirlo, pero tengo que decirlo, Paul no jugó ni sus 20, ni torneo pacífico, ni nada. Entonces, no tiene competencia, lo que le dije a él, yo no sabía de eso. Estamos mirando adaptarlo en la parte física, está haciendo un trabajo específico de fuerza, está haciendo un trabajo específico de trabajo cardiovascular, ¿sí? Y ya en los próximos meses, días, perdón, lo miraremos con calma, ya le advertí a él. El chico Angulo vino a probarse, desafortunadamente se lesionó, hizo un ratico de práctica, tengo que decir lo que tiene talento, ¿no? Es bastante joven. Yo pienso que alguna vez, un amigazo de Bucaramanga me llamó a preguntarme, Jorge Ramoa, dirigía el Bucaramanga de las tantas, y tenía como 6 o 7 jóvenes de Bucaramanga, de Santander, y yo le fui a ver un partido, y le dije, Jorge, ¿usted qué dirige? ¿La selección de Santander, o el Atlético Bucaramanga? El Atlético League, usted está viniendo, yo no le puedo meter más juventud, juventud, juventud como ellos de 17 años, en este momento, al equipo. Necesito gente de experiencia, necesito gente, como dicen, a las guerras las ganan los generales, no los soldados a veces, o los soldados maduros, entonces yo creo que tengan calma en ese sentido, porque me sorprende que siempre me preguntan por ellos, está trabajando especialmente Arce, lo tenemos ahí, haciendo un trabajo adjunto al equipo, específicamente en la parte física. Profe, buenos días, ¿cómo está Alfonso Morales, para el Supercombo del Deporte? Profe, quiero preguntarle por su lectura, puntualmente, porque a veces nosotros analizamos unos partidos, y usted ve otra lectura, quiero que me dé su lectura, en dos temas puntuales, en los últimos tres partidos, el CAB ha tenido 11 amarillas, y 39 tiros de esquina, sin llegar a gol, las tarjetas amarillas, ¿cómo las lee usted? Y los tiros de esquina, ¿cómo los está trabajando? Son acciones a balón parado, que usted sabe muy bien, que definen puntos y camponatos. Muy bien, las tarjetas amarillas, hemos buscado regularlas, regularlas, o eliminarlas, que sean inocentes, hay tarjetas amarillas, por conducta incorrecta, no por acción de juego, yo valoro las de acción de juego, las otras más, he pedido que ni siquiera las pague el club, o que no podemos permitir, que haya tarjetas amarillas, por conducta incorrecta, en algunos partidos trascendentales, en eso tiene la razón el análisis, de esos tiros de esquina, los tenemos plenamente identificados, y sabemos, por ejemplo, contra América, en los 10, 15, primeros minutos, hubo 12 tiros de esquina, ¿sí? También me indica algo más, ¿no? Porque esto me lo tienen que agregar a la pregunta, que es consecuencia de que atacamos, o no, no creo que la América, tire la bola atrás, hasta tiros de esquina, porque quiere, ¿sí? Entonces, eso también es válido, ¿sí? Estamos trabajando, hay que reconocer que América no era fácil en juego aéreo, y lo trabajamos, si usted pudiera venir, todos los días antes de un partido, trabajó tiros de esquina, todos los días antes de un partido, trabajó tiros de esquina, hemos tenido, en Neiva tuvimos dos cabezazos perfectos, contra América tuvimos un cabezazo extraordinario de caldera, ¿sí? Y eso, estamos en eso, ¿no? Los otros equipos, de alguna manera, se defienden, ¿no? Entonces, yo creo que, estamos preparados para eso, estamos entrenando variantes, estamos mirando cómo atacamos, de todas las formas, y en esa, créanme, que estamos muy pendientes, y hemos trabajado mucho. Profe, buenos días, Juan Carlos Cortés de Blu Radio. Profe, le hago dos consultas, si me permite. La primera, si en el historial de su recorrido, ha vivido una situación parecida, y si así fue, ¿cómo hizo para levantarla? Y la segunda, si me permite, llega uno aquí a la sede, y uno ve que hay, pues, policía por los alrededores, dentro de la sede. Entiendo también, que hay una parte de algunos hinchas, que no entienden, cómo vivir esta pasión, y que empiezan, pues, a veces con presiones, que son muy nocivas, para lo que está viviendo el Deportivo Cali, me gustaría saber, qué lectura también le hace, a esos segundos, que está viviendo el equipo, ya por parte de algunas, de alguna facción de la hinchada. Gracias. Lo primero fue, de, ah, estoy en el fondo de mi vida. Nunca he estado en este fondo. Nunca. La otra, hemos pedido seguridad, ¿no? Tengo que decirlo con franqueza, que los muchachos de las barras, vinieron un día aquí, a la cancha plena, a mitad de cancha. Y no quiero que suceda eso más, con los jugadores, de pronto hay un conflicto, de pronto maltratan a alguien, y eso. Y a propósito de eso, quiero hacerles un llamado sincero, y cariñoso a todas las barras. que sepan que el grupo, los jugadores, el cuerpo técnico, somos honrados. y para, yo quiero decirle a las barras, que lo que ellos sienten, lo sentimos nosotros. Ustedes, como ellos sienten, venirse de Bogotá, venirse de Neiva, como fueron unos, acompañarnos. Nosotros también sentimos el berlito así, sí, destrozados. Después de, de malo bien haber corrido, y metido, porque, no hay un solo jugador que no meta ni corra, y si no, ya lo había sacado yo. Yo en eso no soy inocente. Yo miro todos los días después de un partido, cuántos kilómetros corre el uno, cuántas bolas pierde el otro. Todo eso lo tengo analizado. Entonces, llegar a ese momento que estamos llegando, y el remate de la afición, entonces, hemos tenido cuidado con eso. Yo le quiero decir, yo he llamado muy cariñoso a todas las barras, ¿no? Aquí hay gente robada en el trabajo. Aquí los jugadores no son, no están robando, y el que estuviera robando, tenga la absoluta seguridad que los haga. ¿Sí? Pero que entiendan, también. Yo sé que cometimos errores. Usted no se imagina cómo he hablado con las personas que han cometido errores. Ejemplo, van a tocar nombres, como los pénaltis. ¿Sí? He sido vertical en eso. Y exigente, que eso no puede pasar en un equipo de fútbol profesional. Con el partido que hicimos en Pasto, con el partido que hicimos en Bogotá, que lo estábamos dominando ya en el segundo tiempo contra Antafé, y aparece el verraco pénalty. ¿Sí? Entonces, eso también yo lo ataco, y lo exijo, y comprometo al jugador que sienta que eso no se puede hacer. Pero quiero decirle a las barras todas que aquí hay gente correcta, que el día que veamos un tráfuga, no, lo sacamos. Yo soy el primero que lo saco. Entonces, que estén calmados, que entiendan. Nosotros también sentimos el dolor de perder, de no ganar, eso nos mortifica, nos vuelve locos, ¿entiendes? Hola, profe. José Alberto Ortiz de Caracol. Tengo dos inquietudes. Primero, pues hay que hacer la pregunta, ¿no? A lo mejor, y espero que la entienda, que no tiene morbo ni tiene mala intención. Usted anunció hace un instante que va a llevar una gran parte del equipo A a competir en el equipo B. ¿No es un contrasentido si el equipo B está rindiendo muy bien llevar a quienes no están rindiendo en el A? Sí. Relativo, relativo al valorativo que le da a algunos jugadores del A que no estén rindiendo. No todos los que no están en el A no están rindiendo. Segundo, necesito experiencia. Vamos a enfrentar un equipo que ya lo vi ayer llegando los dos partidos que hizo el América aquí y es un equipo que también se está jugando la clasificación porque quieren ir a la Copa. Nosotros también queremos pelear la Copa. Entonces, tengo que repartir las cargas. Dale algo de preferencia a este equipo que va a jugar mañana y lógico, igual al que va a jugar el sábado. No gasto todas las balas en este partido, pero tengo que presentar un equipo competitivo porque si yo quedo eliminado, usted es el primero que va a preguntar, profesor, pero ¿por qué no puso algunos de esos muchachos experimentados? Yo quiero ser equilibrado en eso, darle importancia a las dos. El equipo que mañana José Alberto voy a enfrentar no es fácil, se sabe defender. Usted lo vio contra América y yo anoche lo vi contra América en video. Y sé, y Carlos es un gran técnico, Carlos lo enfrentó hace 25 años y vi su trabajo en Costa Rica y todas esas cosas y no es un partido fácil, créanme. Ellos saben defenderse, eso no hay que duda. Y tengo que mirar alternativas de ataque, algunas de defensa, también en el ataque van algunos, por ejemplo, Gustavo va y otros en el medio y estoy mezclando para no dar ventajas. Esa es la idea. ¿Y la otra? Y ahora la inversa. Del equipo que está rindiendo, de ese equipo que está rindiendo, es factible que lleguen a la precisamente con su buen rendimiento a tratar de darle una mano a esos otros que están bien y que pueden sumar sinergias. Sí, han llegado. Salazar llegó, uno. Hay otro, tal vez que... John Vázquez Arroyo. ¿Quién? John Vázquez Arroyo. que hizo fútbol con la alterna que yo la llamo Noé, también. Y bueno, estamos entrando con Andretti también que está en el banco mirando cosas para el futuro. Está Córdoba también que de alguna manera va a estar mañana en la nómina. Esa. He alternado, ¿no? Sí, es razonable lo que le dije yo a ellos. El que brille aquí va para la... Eso no hay la duda. Ya han brillado dos, tres y los he puesto en el... Bueno, pues Salazar había jugado muy bien allá. Los centrales han venido jugando muy bien en los dos días y saucedo, pero también entiendo que tanto Mera como Caldera algunos errores pero han hecho un buen trabajo. Profe, dentro de tantas cosas que preguntamos y que no preguntamos, quisiera expresar algo de esas cosas que nosotros no preguntamos. No, me preguntan fundamentalmente... Me gustó mucho la pregunta de las barras. Que yo creo que un equipo grande se identifica por ese cariño y ese entendimiento entre barras, nómina y todo. Y que sepan los de las barras todas que aquí no hay tráfugas. Podemos ser hombres que nos equivocamos pero tráfugas deshonestos no hay, empezando por el técnico. Entonces, lo otro, sí, que tengan paciencia. Ustedes saben que la parte económica del equipo no es fácil, ¿no? Y hemos estado, estamos luchando con el presidente a la cabeza de eso, ¿no? No es fácil, ¿no? Bueno, yo pienso que seguimos trabajando, la sangre sigue ardiente, la sangre sigue ardiente. ¿Está bien? ¿Algo más? Buen día, profe, un placer, Fabiana Zamora de la Estación Deportiva. Durante una de las preguntas se tocaron fibras, obviamente es una situación difícil, ¿qué sigue para Jorge Luis Pinto en caso de que las cosas no se den del todo? Y anímicamente, perdón, pues, después de varios partidos usted siempre ha dicho no tengo palabras, no sé qué decir, no hay respuesta para decir qué es lo que sucede dentro del Cali. ¿Qué prosigue en este sentido? Gracias. Yo creo en mi trabajo, ¿no? Seguiré creyendo en mi trabajo porque me ha dado éxito. Sí, como le he dicho a los jugadores, voy a terminar de pastor. Cuando yo me fui para el Cúbota que venía de Costa Rica de la eliminatoria del 2006, mi señora me dijo, ¿y usted se va para el Cúbota? ¿Qué es esto, por favor? Venía de la selección de Costa Rica, le dije, sí, me voy. ¿Y por qué? Y por la plaza. La conocía. Y segundo, le dije, puntual, el técnico que trabaje bien en Colombia hoy queda campeón. yo sigo creyendo en mi trabajo y en los muchachos. Ya vendrá el momento en que se acabó la gota, se acabó todo, pues miramos a ver qué hacemos, pero seguimos creyendo, ¿no? Me gusta que cosas, usted vio lo que dijo el presidente de la América, ¿no? Bueno, entonces algo tenemos. Si los enemigos tan duros como ese dice eso, algo tenemos. démosle esa gotica de aire que nos hace falta que es meter la pelota, que yo sé que cuando este equipo meta la pelota, vamos a salir adelante. Gracias.